Soy Roxana Fajardo, fundadora de Argentaria. Empezamos con una tienda pequeña y ahora contamos con talleres, oficinas y, bueno, la tienda mucho más grande. Gracias a la plataforma de comercio electrónico de PromPerú, hemos podido empezar a exportar en la plataforma de Amazon y otras plataformas en Estados Unidos. Empezamos con unas charlas grupales y de ahí empezamos a charlas individuales. Y eran charlas que te ponían deadline de entrega semanales. Entonces, eso fue el empujoncito que realmente necesitábamos nosotros para poder empezar y exportar hacia Estados Unidos en Amazon. El programa de comercio electrónico de PromPerú significa abrirnos al mundo. El poder exportar, enviar nuestros productos, nuestra identidad cultural. Le damos la confianza de poder avanzar y seguir adelante. Y espero de aquí no paremos de aquí hasta llegar a la luna. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú